Don Álvaro San José María decía que Dios le puso a Don Álvaro al lado, valiéndose diversas circunstancias. No lo eligió él, sino que Dios se lo puso al lado. Era un hijo espiritual de San José María porque el que tenía la fuente del espíritu de la obra era el padre, el fundador. Y por eso Don Álvaro bebía de esa fuente con mucho fruto y con mucho provecho. Cuando muere San José María, que fue el instrumento de Dios para juntar el Opus Dei, queda Don Álvaro, su hijo más fiel. Vesieron las vocaciones, se extendió el Opus Dei por muchos más países durante el, llamémoslo así, entre comillas, gobierno de Don Álvaro. Fueron más de 20 los países donde se comenzó. Más las labores sociales que se iniciaron con Don Álvaro, fue un hijo fiel. El rasgo que más me impactó es su paz y su serenidad al transmitir estas cosas. Incluso también cuando corregía. Lo hacía siempre animosamente y animadamente. Es decir, animándonos a nosotros para que nos superáramos, para que fuéramos adelante, para que no lo tomáramos como algo negativo, sino como un modo de crecer en esa labor que estábamos haciendo. En una ocasión Don Álvaro estaba enfermo, estaba en cama con fiebre y estaba tan dispuesto a servir las cosas que San José María necesitara, que se levantó con toda sencillez y fue a hacer la gestión. Yo lo acompañé para que no se perdiera la gestión y pudiera obtener ese resultado que San José María esperaba. Recuerdo, me quedé acompañándolo atrás porque iba solo y de adelante iba San José María. Y él rápidamente me dijo, déjame, ándate con San José María, ándate con el padre, como se llamaba. Y fue él precisamente el que me pidió si quería venir a Chile. Años después, en 85, me pidió que si quería volver a Roma para dar clases en lo que ahora es la Universidad de la Santa Cruz. Fue una tertulia, una reunión con gente variada a la cual yo no estaba invitado. Y estaba tratando de ir atrás de una puerta, con un oído muy atento, los ojos cerrados. Y recuerdo que me pusieron las manos por detrás, era él, el que me había pillado en fragante. Pensé que me iba a corregir, pero sin más me dijo al padre, o sea a San José María, cuanto más se le oye, mejor. ¡Qué gran enseñanza!